Como cada semana, o en este caso casi diario, en lo que alcanzamos el tope del anime, luego del estreno de los capítulos anteriores de The My Hero Academia, vamos por las curiosidades de estos siguientes capítulos, los cuales tienen momentos bastante divertidos e interesantes, que pudiste o no haber notado. Así que bueno, sin más, comencemos. Dinos algo, All Might. ¿Es muy musculoso? Pues sí. La prensa puede ser muy insistente, pero para eso se inventaron las puertas de metal antiintrusos. Estas puertas se activan con una identificación, básicamente detectan a quién puede entrar y quién no, y están por toda la escuela. Ser representante de la clase parece muy importante, pero da igual, ya que todos lo ofrecen. Solo es importante para los alumnos, al maestro vagabundo no parece importarle. Se hicieron votaciones para elegir al representante de la clase, y el resultado final fue el siguiente. Lida cero votos, Midoriya tres votos y Peña cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve votos. Misteriosamente, todos tienen despensas y tarjetas de Soriana. López Obrador sostiene que es un complot. Para las votaciones y elegir al representante de la clase, gracias a las hazañas de Midoriya, él fue el erigido. Las comidas cambian en cuanto a esta posición. Lida es muy educado y parece que es un Gariki, o niño ricón en Japón, o un Mirai Paps. Pero tiene un secreto aún más impresionante. Su familia es la familia Lida, una familia de héroes. Parecen más los Power Rangers o algo por el estilo. Son bastante impresionantes. Entre ellos están Turbo Ingenium, un gran héroe. Y hermano mayor de Ida, es por el que estudia para ser como su hermano. Todas sus armaduras o trajes son del mismo estilo. Alerta nivel tres, todos deben evacuar. La razón, intrusos. ¿Intrusos de periodistas? Todo esto es una evacuación mal hecha. En realidad es una simulación del tren en hora pico. No es broma, mucha gente sufre esto todas las mañanas. Tratar mal a la prensa significa que te inventarán noticias falsas o chismes. Es mejor tratarlos bien, incluso cuando ya no los aguantes más. Los órganos especiales con los que al parecer nace oídas son unos propulsores en la pantorrilla. Mensaje subliminal. High Lidra. Digo, Hitler. Los dos líderes del grupo estaban más juntos y ahora ya no lo están. Los héroes maestros de la escuela están reunidos. Entre los nuevos está Dressy y Midnight. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿A una puerta súper reforzada? No hubo ataque con nombre inservible. Missouri Smash, otra ciudad de los Estados Unidos. El más grande héroe está debilituándose. Poco a poco perderá su poder. Al Mike tiene razón. Si alguien sabe del poder, muchos intentarían robarlo. Y si consiguen un pelo, sería suficiente. Podría dar pie a un ejército de All-4-1. Nueva clase. Rescate. Parece que el autobús era diferente a como pensaba Lidra. Sigo sin saber si es hombre o mujer. Están bulleando al más rudo. De seguro es el DF ahí. Lleve navajazos por jugarle al verga. Él es el 13. Un michelin. Con casco raro. Que puede crear agujeros negros. Y él es tan poderoso y peligroso que puede destruir todo el sistema solar. Si uno de sus agujeros negros se sale de control. El lugar, según los héroes, es parecido a Universal Studios en Japón. Haciendo referencia al parque de diversiones. También ya que tienen diferentes locales como desvanes y derrumbes. Incendios, inundaciones y más. Es hora de darle emoción a la historia. Que suene el rap y entren los cholos. Muchos villanos entran a la zona de entrenamiento. Todos con un solo objetivo. Matar al Mike. Uno de esos villanos es líder del grupo organización. Tomura líder de la alianza de villanos. Su acompañante Noom. Un ser musculoso muy parecido a un Eva. Series de Evangelion, pero de color negro. Y por último, este episodio cubre los capítulos 12 y 13. Del manga, no hay cambios significativos con respecto a este. Y bueno, estas fueron todas las curiosidades que pudimos ver en este capítulo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y compartirlo con todos tus amigos que disfrutan de esta excelente serie. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ningún nuevo video de curiosidades de diferentes series. Así como noticias y variedad más. No olvides suscribirte. Y nada, un cálido abrazo frío de Zuko. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 Chao.